El clamor de este tiempo es no, no a la revancha, no a la división, no al resentimiento, no al sectarismo, no a la ceguera ideologizada, no a la soberbia de creerse dueño de toda la verdad, no a la intolerancia, no al veneno de seguir agitando nuestros viejos errores, no al fantasma de reanimar nuestros tristes desencuentros. Y al decir no, el pueblo argentino también está diciendo sí, sí a la valentía de perdonar agravios, sí al coraje de pacificar los espíritus, sí al valor de sepultar los odios, sí a la honestidad de reconocer los desaciertos. En definitiva, sí a la posibilidad de poner en marcha una Argentina mejor. Vengo a honrar a los hermanos excombatientes de nuestras Islas Malvinas, a quienes protagonizaron la epopeya más gloriosa de nuestra historia cercana y reciente. Los vengo a honrar, los venimos a honrar sin rencores, sin demagogias, sin fines subalternos, sin especulaciones sectoriales o partidarias. Hoy venimos a rendirle un homenaje a la memoria positiva y creadora de nuestra patria para sacar fuerzas y ser capaces de construir una nación mejor.